Esto no es ningún chunche, esto es una máquina muy especial Porque es para viajar por el tiempo Aventurero, científico Y estoy para servirles en todo lo que se les ofrezca, mis queridas damas Como que viajé al pasado Que sigue aquí en 1985 Hola, soy Sebastián, vengo del futuro, del año 2021 Esto es un teléfono, es un gran invento del futuro Es como una computadora Una computadora, eso está bueno Esos son fotos Recuerde, su cita es con la pensión Por su teletica